Antes sólo había una posibilidad y era ir de una ansiedad presencial. De hecho cada vez más gente con 18 años está eligiendo la formación online y eso dice mucho en los tiempos actuales. Organizando bien, teniendo un poco de tiempo diario, no es necesario que llegue el fin de semana y te metes un atracón de seis, siete horas, cuatro, cinco, no, no es necesario. De hecho yo pues se creí que al día una hora, hora y media o por ahí. No tengo un horario fijo, tengo una entrada, tengo salida, trabajamos bastantes horas a la semana. Es un negocio familiar que tenemos ya hace más de 50 años, mi abuelo, mi padre y lo que me está aportando el grado en derecho es un poco a tener otra visión. El primer año muy bien, muy contento, este es el segundo año y me parece un método muy bueno y de hecho muy actual. En nivel de estudios a día de hoy gran parte de que esté subiendo es la formación online. No te vas detrás de cañas, al fin y al cabo, pero sí estamos en contacto incluso fuera de la plataforma porque como nos conocemos varios pues como día de hoy grupo de whatsapp, facebook, entonces bueno pues cada uno tenemos nuestros diferentes puntos de vista porque el derecho tampoco es matemático, ¿vale? Y eso yo creo que es lo que le hace un poco divertido y ameno a cada una de las asignaturas del grado. Si es cierto que el trabajo, los estudios, etcétera, me quitan bastante tiempo pero no lo he dejado de hecho, ¿vale? Sigo dando algún concierto por algún bar que otro y bueno es una forma de evadirme un poco de la rutina diaria.